El marino El marino El marino conoce a Simpán. ¡Barrón! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin, tierra firme. ¿Qué dice este anuncio? Propiedad privada, aquel que se atreva a entrar no saldrá vivo, sin bar. Patito, patito, color de café, ven que yo te quiero comer en paté. Patito, ven. Ah, yo entraré, no importa, no le tengo miedo a nada. ¡Oh, qué oscuro está esto! ¿Será la sala cinematográfica de esta isla? No lo creo, pero en fin. ¡Miau, pues! ¡Oh! ¡Pompelle! ¡Ah, la voz de Oliva! ¡Sí, salmame, Pompelle! ¡Ah, yo pasaré este muro, sea como sea! ¡Ey, ahí voy! ¡Ay, Pompelle! ¡Oh, ven a salvarme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Pompelle! ¡Ay, tú! ¡Ah, Pompelle! ¡Ven acá! ¡Deja a mi novia! ¿Oíste? ¡Deme! Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué decides, eh? ¿Y a ti quién te dejó entrar? No se escapará mi hamburguesa. ¡Mi hamburguesa! ¡Ah, mi hamburguesa! ¡Ah, mi hamburguesa! ¡Ah, mi hamburguesa! ¡Ah! 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 Gorilón, vengo por mi chica. ¿De veras? ¿Y quién eres tú? ¡Opelle el marino soy! ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Yo quién soy? Yo, por si no lo sabías, soy el ser más extraordinario de la Tierra. ¡Qué cierto! ¡Ah! ¿Quién es el más fuerte de todos aquí? ¡Tú eres! ¿Ya oíste? Yo soy el más fuerte de todos aquí, el ser sobrenatural. Yo soy el rey de esta isla y te voy a hacer papilla, sí. ¡Opelle el marino soy! ¿Ah, sí? Pues ahora servirás de combustible a mi fuerza aérea. ¡Vas a ver! ¡No, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Eh! ¡Tú pajarraco! ¡Suéltame! ¡Suéltame, pajarraco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un calo va a matar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gordo, aquí tienes a tu águila arrosizada! ¡Cómeme la estela tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Suéltame! 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 ¡Trata de salir de esto! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Un guaymas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira qué linda criatura! ¡Hala, rorro, niño! ¡Hala, rorro, ya! ¡Duérmase, mi niño! ¡Duérmase, ya, ya! ¡Dos y dos son cuatro! ¡Cuatro y dos son seis! ¡Seis y dos son ocho! ¡Y ocho, dieciséis! ¡Oh! 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 Oye, ¿por qué dejas que me pegue a mí? ¡Oh! ¡Oh! Yo hago lo que quiero ¡y me vas a dejar tranquilo! ¡Oh! Oye, o te encargas bien de tu mitad, o acabo con él y contigo también de paso! ¡Oh! Oye, no me hables en esa forma. Pues a ver si te gusta esta. ¡Oh! 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 ¡Ya me cansó la pasada! ¡Paciencia a este monstruo de dos cabezas! ¿Qué tal, eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Conqué un ataque por línea! ¿Dónde está? ¡Ah, la bola! Bueno, creo que ya estás tranquilo, ¿verdad? Ah, todavía no. Pues, ¡toma! Ahora sí, a dormir. ¡Mira! ¡Sólo hay un gran marino en el mundo! ¡Yo! ¿Eso es lo que tú crees, eh? ¡Eh! 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 ¡Cuando acabe de llegar el público, te voy a destrozar microbios! ¡No me digas, mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡No podrás contra mí, hombre! ¡Te voy a destrozar! ¡No me digas! ¡Sí, te digo! ¡Ay! 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 ¡A que te sope! ¡Tomá otra vez! ¡Ay! ¿Te gusta jugar rudo? ¡Pues, toma! ¡Ay! ¡Ya! ah no hay más no 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 voy no 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, mis espinacas! ¡Ah! ¡No, mis espinacas, que no me abandonen! ¡Gol! ¡Ay, me! ¡Ven acá! ¡Debo poner mis espinacas para poder dominar este bloque! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Yee! ¡Esquire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y va de nuevo! ¡Papé, ya no olvides tu golpe de tirabuzón! ¡Ah, mi golpe de tirabuzón! ¡Claro que no lo olvido! ¡Toma! ¿Qué tal? ¡Eh, pues ahora te voy a rematar! ¡Y con tu faja te mandaré en un viaje por el espacio! ¡Hasta luego! ¿Quién es el mejor? ¡Bravo! ¡Papé! ¡Papé!